Y arriba, y atrás, Sinaloa No me estoy quejando de la vida Por todo lo malo que ha pasado En ella he tenido mil conquistas Mucho dinero, joyas y carros Y aunque estoy sentado en la escasilla Como olvidar los tiempos pasados Así suena la tambora Cuando llevo serenata Oh que linda güerita Para esta chapeteadita Y tráigame mi caballo Pa' pasear a mi güerita El cartel con mis manos defiendo Así me entretengo Me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza granada El eco antibalas ajustado al pecho Yo cumplo las ordenes del jefe 24-7 al pendiente La lealtad para mi es prioridad Así solo llegan los billetes Con diferentes muchachas Siempre me gustan Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Le dicen el parrandero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros Son las seis de la mañana Ya está saliendo el sol El güero le dice al Rafa De esta fece otra bocana Y paseme la bolsita Para seguir la parranda Traigo la muerte atrincada Mi vida prende de un hilo Son por mis actividades Relacionadas con vicios Si señor Soy traficante Pero son muy productivos Aquí vengo ya de nuevo Llegando a Culiacán Se me alegra el corazón La pista ya va a empezar Con lavanda y el norteño Y cerveza pa' pistear Soy nacido en California Traigo sangre sinaloense Por allá en Badiraguato Pueblo de puros valientes Y también mi culiacán La cuna de muchos jefes Con mirada penetrante Y con carácter muy serio Con pistola en la cintura Con pistola en la cintura Y con equipo muy bueno Apoyado por los grandes Por ser hombre de respeto Él cuenta con el respaldo De una familia de grandes Descendencia muy unida Que busca como ayudarse Le apodan el chiquilín Al que ahora vengo a cantarle La cintura en la cintura 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 Gracias por ver el video.